La UGEL número 10 de Guaral viene coordinando las sedes deportivas a nivel de la provincia para lo que será la iniciación de los Juegos Deportivos Escolares 2012 en donde los jóvenes representando a sus instituciones educativas competirán para poner el nombre de su colegio en alto. Bien, ya se tiene avanzado en un 90%. Como sabemos, el día 11 estamos iniciando en la provincia de Guaral con la disciplina de fútbol, ya para posteriormente, la siguiente semana, empezar con Chancay. Ya se están haciendo las últimas coordinaciones con respecto a los campos para no tener problemas como los años anteriores. Se está coordinando con los administradores de los diferentes campos, tanto de Wando como también de Jesús del Valle. También ya con el estadio no hay ningún problema. Ya los detalles que se están coordinando son con los campos de Jesús del Valle y de Wando. Ya para más o menos ya empezar el día 11, se está empezando a partir de las 9 de la mañana en el campo de Wando y en el campo de Jesús del Valle con lo que es la provincia de Guaral. Con la sub-12 está el 21-009, ya que también ya confirmó su participación. También tenemos el colegio del 20-42, ya que también está confirmando y ya se les está programando los partidos y hay una infinidad de instituciones que ya en sí es bastante como para no mencionarlo. Igual la sub-14, tanto varones como mujeres. Ya se va a dar inicio el 11, como les acababa de mencionar, ya se está detallando, ya se está detallando, se está coordinando para ya empezar al 100% el día lunes. Posteriormente se coordinará la CES en donde se realizarán las competiciones de atletismo y demás disciplinas deportivas que se jugarán en la provincial. El atletismo, sí, ya tenemos la autorización del estadio para realizar el atletismo. Lo vamos a estar realizando a quincena de julio. Primero vamos a avanzar con las disciplinas colectivas, que es el fútbol, el volei, el futsal, el básquet, para posteriormente dedicarnos a lo que son las disciplinas individuales. ¡Suscríbete al canal!